Así suena una fuga de agua en una tubería. La detección de ese sonido es lo que utiliza una joven empresa andaluza para localizar esas fugas. Se trata de una tecnología pionera que han desarrollado en colaboración con la Universidad de Málaga y que mejora en tiempo y precisión los sistemas utilizados hasta el momento. Con la tecnología anterior se podía localizar en torno al 10-15% de las fugas existentes en tuberías de gran diámetro y nosotros estamos llegando prácticamente al 98-99% de las fugas localizadas. Podemos hacer 80 kilómetros de inspección de tuberías en un día, pensando que antes se hacía a mano y el avance es increíble. Antes la detección se hacía desde el exterior. Con esta tecnología se lleva a cabo desde el interior de las propias tuberías. Una esfera se mete en una tubería, se saca 20 kilómetros después, se conecta con una tablet y la tablet se lleva por GPS con el navegador a los sitios donde ha encontrado una fuga o una anomalía en todo el trayecto de la tubería. Somos capaces de encontrar una anomalía en un trayecto de 20 kilómetros con una precisión de un metro y medio. En España, según el Instituto Nacional de Estadística, las fugas de agua suponen una pérdida del 20%, es decir, de cada 100 litros que se inyectan en la red se pierden 20, una cifra que alcanza el 50% en países de Latinoamérica. Este dispositivo cuenta con la validación por parte de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua. Bastante innovador y sobre todo una solución que era necesaria y que nadie la tenía presente. La empresa ha comenzado con éxito una primera fase de comercialización con las principales empresas de aguas en España. La percepción por parte de ellos, que era lo que necesitaban a nivel tecnológico. Y existe interés por esta tecnología desarrollada desde Málaga en países como Argentina, Uruguay, Emiratos Árabes o Alemania.